Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Evidentemente, se le está tratando de hacer el vacío a un atraco como el que se está a punto de votar. Que no tengan cuidado. Lo primero que les quiero decir es que esta ley, si se llegara a concretar en el Senado de la República, les vamos a volver a ganar en un tribunal constitucional, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que va a defender la división de poderes el Estado Constitucional de Derecho y que no va a permitir que se haga algo como lo que se pretende. El equilibrio de poderes, la revisión intrapoderes, los pesos y contrapesos de los poderes constitucionales, no los pueden borrar por decreto. No me quiero referir al hecho que dio lugar a toda esta discusión, que es la exclusión del Movimiento Ciudadano de la Comisión Permanente, pese a haber obtenido tres millones y medio de votos. Porque no se trata de eso esta discusión. Esta discusión se trata de cuándo vamos a entender, quienes legislamos en este país, que no se le debe de dar más poder al poder. De cuándo vamos a tener la congruencia de hacer como gobierno lo que impulsamos como oposición. de cuándo vamos a entender que las reglas que le damos hoy al poder en un supuesto beneficio son las reglas con las que el día de mañana nos pretenden borrar a quienes no estamos en el poder o en el gobierno efímero. Miren, compañeros del PRI, ustedes impulsaron en este país la sobrerepresentación cuando tenían el poder. Y gracias a esa sobrerepresentación, hoy el PRI debería de tener 20 diputadas o diputados que no tiene. Porque esa regla del juego le favorece hoy a Morena, que aprovecha la misma regla que impuso en ese momento un régimen que tenía una mayoría efímera. Es lo mismo que hicieron hace unos días, que por cierto, mi reconocimiento a las y los senadores del PRI, que no avalaron esa triangulación de recursos para legalizar lo que hicieron con el fideicomiso de los damnificados del sismo, que nunca le llegó a los damnificados, lo que hicieron con el fideicomiso para comprar en patrimonio, en bienes patrimoniales, prácticamente 400 millones de pesos en edificios para Morena, desviando las prerrogativas para legalizar la triangulación de dinero por fuera del INE. Y esta iniciativa, yo les aseguro que hay muchas y muchos PRIistas formados, capacitados con reflejos democráticos que entienden que no está bien, que no está bien desconocer a un tribunal constitucional ni atentar contra la división de poderes, que saben que las discusiones del tribunal son inatacables y que saben que el día de mañana se podría pagar un precio muy alto. Les doy un ejemplo. El otro día, la semana pasada, en la Junta de Coordinación Política, hasta bromas se hacían de permitirle al autor de esta iniciativa y presidente de la Junta de Coordinación Política votar por teléfono de manera ilegal. Hasta se querían reír de ese tema. Yo no les prestaba la complicidad de mi sonrisa porque entiendo que Morena no hace esos gestos con ingenuidad. Que si le permitieron a Morena votar por teléfono, el día de mañana, si les faltan seis votos para aprobar una reforma constitucional, van a decir, ya hay un precedente, háblenle a los diputados y que voten por teléfono y así arreglamos la votación. Uno, cuando le aprueba herramientas discrecionales de poder a un presidente, a una mayoría, se arriesga a tenerlas en contra el día de mañana. Yo les aseguro que a Movimiento Ciudadano le va a seguir yendo bien. Que vamos a tener más diputadas y más diputados en la próxima legislatura. Y que vamos a estar en la comisión permanente. Como debimos de haber estado en esta. Y que si alguno de ustedes se les excluye, vamos a alzar la voz. La legislatura pasada fue el PRD. Y el diputado Tonati Ubravo Padilla no se prestó en la Junta de Coordinación Política a avalar esa exclusión. Tuvo la categoría política de no avalarlo. Cuando no tenía mayoría Morena, cuando era una oposición, quisieron hacer una comisión especial a la luz de unos videos de Javier Duarte sobornando a una diputada Morena, yo dije que hagan esa comisión especial y que hagan una para investigar a los Oya y para investigar todas las tropelías de Peña Nieto. Porque hay que tener una posición congruente en la vida. no depende de cómo te va en las elecciones. Yo convoco a las diputadas y a los diputados del PRI a que no se dejen que los lleven en este baile otra vez. No permitan que los lleven en un baile que no le beneficia en nada a quienes tienen una posición democrática y de contrapeso al poder. No le demos más poder a un poder que para el único que sirve es para no poder. que se tarda 24 horas en decirnos que lo que pasó en San José de Gracia, Michoacán, sí pasó. Tenemos que actuar con estatura y tenemos que respetar la división de poderes y la existencia de un tribunal constitucional. Movimiento Ciudadano va a seguir defendiendo el Estado Constitucional de Derecho. Gracias, Presidenta.